¡Apoyamos y nos vamos a sumar como organización política y con todos y cada uno de nuestros responsables referentes institucionales! En esa línea, reforzar, aunque ya hicimos una nota de prensa, que se ha presentado una iniciativa parlamentaria que tiene una doble línea. Por un lado, al debate que se va a ver precisamente el propio jueves, a la prohibición no de ley que ha presentado otra organización política. Por un lado, reforzar y trabajar para que los astilleros de la bahía no tengan el impedimento del 20% de la carga civil, que para nosotros es una cuestión clave y estratégica para hablar de carga de trabajo y de futuro de los astilleros, como dijimos el pasado viernes. Y la otra enmienda que se ha presentado es para que la línea de iniciativa que presentamos, que la Junta de Andalucía también forme parte de ese frente común que creemos que se debe de conformar con la presencia de los ayuntamientos, pero sin la presencia de los ayuntamientos. Aquí llega el momento de que se posicione, se moje, se decante absolutamente todo el mundo. Y desde Izquierda Unida pensamos que de aquí a poco tiempo la iniciativa que hemos presentado, que nos consta que cuenta con el apoyo de los sindicatos, se tiene que ir cogiendo forma y cogiendo cuerpo para crear ese frente común institucional y social de defensa del papel y del valor de los astilleros en la bahía de Cádiz, como el principal motor de creación de empleo. ¡Gracias!